¡Hola gente! Hoy les traigo un nuevo mod. Este mod es bastante diferente a lo que están acostumbrados a ver y se llama Hood Settings o Advanced Hood. De hecho el nombre del mod en serio es Advanced Hood y nos va a permitir modificar el HUD o Hood como le quieran decir de Minecraft. ¿A qué se refiere esto? A todo esto que ven acá abajo y a lo que ven en todas partes todo el tiempo en Minecraft. Modificando nuestra Hellbar en el cual podemos elegir el tipo, una barra sólida, o sea que vamos a ponerle que sea larga y que sea gruesa, sí, me gusta. Es moding que es que desaparezca, creo. Y le podemos asignar un lugar. R to reset y control to delete. Vamos a ponerla acá. No sé dónde ponerla, la voy a poner acá. Luego vamos a poner la barra de armadura y la vamos a elegir como una barra de íconos o mejor de largo, también con smoothing. Y vamos a hacerle igual de larga y de ancha que la otra. Y cuando esté vacía, que la que se esconda, entonces vamos a... Vamos a posicionarla acá. Back y quiero hacer una modificación. Esto es más para que vean nomás. Vamos a ponerle on y estamos. Luego la barra de oxígeno, donde queremos que esté. Podemos elegir entre las barras de íconos de toda la vida o una barra sólida. La quiero poner, no sé por qué, acá me gusta, quería que esté y con tamaño grande también. Estoy haciendo grande todas las cosas, no sé por qué. Luego la barra de hambre. Podemos elegir una barra larga o una barra corta. Vamos a elegir una barra larga. Igual a todas estas, no sé por qué estoy haciendo, voy a poner reposition. Y como es de hambre, la quiero poner en otro lado. O sea, la quiero poner... La pongo acá. ¿Cuál parece? Sé que mi hat no es el mejor de todos, pero... Esta es otra cosa, la item bar, que es esta barra. Que a mí me gusta ponerla en posición vertical. Acá al costado de la pantalla me resulta más cómoda. Y numerical damage, no, porque no sé qué es. Luego la barra de experiencia, que además de ponerle como una barra normal de experiencia ahí abajo, podemos ponerla como una barra full width, que quiere decir que se va a alinear una arriba o abajo de la pantalla. La voy a poner arriba de la pantalla, pues no sé, me gusta ahí. Luego el contador de niveles, que lo voy a poner acá. No sé por qué. Pues me gusta ahí como queda. Aquí. Volvamos. El chat. El chat lo voy a ubicar acá, aunque en realidad nunca casi... En single player esto no tiene mucho sentido. La mira. Esta es una cosa buena, que podemos elegir la mira que queramos. Y yo voy a elegir la de creeper porque es un clásico. Y vamos a ponerle back. La vida de boss. Cuando estén enfrentándose a un boss, ¿dónde quiere que aparezca la vida? Esperen que yo quiera ver algo. ¿Qué pasa si pongo la bell? Ah, entiendo. Mejor así. Y yo quiero que aparezca la vida del boss. No sé, acá. Aunque ustedes no van a estar viendo nada. Ok. El de book screen. La pantalla de book. Esta es para... Otras cosas. O sea, no sé. Esto es para ver información de más del juego. Y en donde quieren que aparezca. No sé, le voy a poner acá como los FPS. Y otras cosas, como en un ejemplo, el Music, que nos permite ver en una barra qué música está sonando. Le voy a poner acá abajo, porque se me da la gana. Y en Global Setting podemos elegir si queremos habilitar o deshabilitar los cosas del HUD. Y si queremos reposicionar todos los cosas del HUD. O si tenemos un modelo. Por ejemplo, acá yo voy a guardar mi modelo. Save New. Y le voy a poner YouTube, no sé. Save. Y ahí ya está. Load Default. Y vuelve a toda la normalidad. Load YouTube. Y queda así. Y ahora les voy a mostrar cómo esto se ve. Como ven, tenemos la barra de hambre. Todo. Voy a poner modo creativo. Como ven, aparece... Ahí abajo sigue apareciendo ese... No te dejan cambiarlo, todavía aparece. Voy a poner Game Mode. 1. Va, 0 creo que no es supervivencia. No podemos usar el comando. Qué copado. Entonces creo que me voy a tener que bancar cero de cosas. Y como ven, todo termina siendo exactamente funcional. Allá arriba nos muestra el... Eso es un problema. Porque allá arriba me va a tapar los niveles que tengo. Pero bueno. Allá arriba nos muestra la cantidad de experiencia que tenemos. El objeto que tenemos ahí abajo, al lado. Las tres barras. La barra de vida, la armadura y la barra de... Ah, de cómo se llama esto. De hambre. En el caso del chat. Hola, aparece ahí. Tal. Y bueno, está... No sé, está copado. A mí me gusta, por lo menos. Y quizás que empiezo a utilizar para los mods este coso. Hasta que se me desinstale como el biofere. Y... Bueno, y que pase lo que pasó en el biofere. Pero... Quizás por un tiempo utilice este hat. Ya que... Es más cómodo y es más lindo. Hasta mi forma de pensar es más lindo. Vamos a irnos al... A Lend. Para... Probar la vida del boss. La verdad estaba por ir a Lend. Pero dije, ¿por qué no probar el Witcher? Ya que estamos. Y como ven, aparece ahí la vida del boss. En donde yo le marqué que aparezca. Luego explota. Ya sé, ya... Ya sé cómo funciona. Aunque soy inmortal. Entonces es como que... Le va al Lend, pero... Y va tirando las cabecitas. Esto era más para... No sé, para probarlo. Y ahora vamos a probar la... Eh... Barra de experiencia. Bueno, ahora vamos a probar la experiencia. Que como ven, ahí va subiendo las barras. Que estaba allá de arriba. La puse del otro lado al contador por el simple hecho de que... No me gustaba como estaba ahí. No, porque... Tapaba el nombre de las cosas que íbamos agarrando. Tapaba. Y bueno, espero que les haya gustado. Nada más era para mostrarles este mod con el cual pueden personalizar su propio HUD. Algo que no les dije es que con H... Se abre el menú y creo que es una de las cosas más importantes. Y este mod es para modloar y está disponible para la última versión. Espero que les haya interesado y creo que ni les interesó. Pero bueno. Espero les haya gustado. Así que nada más. Soy Hijo12 y nos vemos en un próximo video.